Este video es para los muchachos de base Esta es la especializacion Estoy usando una F2000 Estos son los talentos Es que la mitad del PN o como le llamen El magazine te da 20% mas de Hero Fire Y Tina Alegro que es un 10% adicional Estoy usando secundario la Shutterbox Que te da un 20% Usted ya saben de eso Ustedes saben como funciona esto Estos son los 10% de RPN Estoy usando 3 piezas Wyvern Que te dan critical chance 10% Y critical damage Un damage to delete Esto se puede buscar algo que tenga Este bonus armor O algo mejor Como quieran Entonces El chaleco Estoy usando el Fenris Que da 10% adicional de Assault Rifle Lo estoy usando porque tiene critical chance Critical damage Weapon damage Tiene desert Damage to delete Tengo Tengo El Hyrule Stale Wyvern tambien Para que me de los 3 Con critical chance Critical damage La mochila Damage to delete 7% Tiene weapon damage Critical chance y critical damage Se puede recalibrar todavia Y mejorar Una mochila Que tenga mas weapon damage No se cual es el maximo Tengo Le puse Le guantes gila Tiene total armor Y Assault Freightful damage 9% Mas weapon damage 5% Anteriormente estaba usando Este Que tiene clutch Este Y critical chance Eso es bueno Normalmente Yo estoy usando esto Para PvE Yo no juego mucho PvP Online Que Es verdad No no Tal vez Para online Funciona mas Este Con clutch Pero No se no lo he tratado Y la rodilla Critical chance Y damage to delete Y todos los mods Que no se Lo que salga Weapon damage Casi todos Son Casi todos Los mods Que tengo Son No Este es skin power Defensa Otro mas Weapon damage Y Estos Defensa Vida Ok Vamos a ver como se ven Los numero Tiene 16.000 de weapon damage 44% De 44.5% De critical chance 53 de critical damage 34% De Assault Rifle damage Bonus Damage to delete 76% Yo creo que Este build se puede mejorar bastante Vamos Si se puede sacar algo Con Ponerle mas damage to delete Para que de mas duro Pero eso es lo que tengo Después voy a hacer otro video Con otro cosito que tengo Con otro view que tengo Saludos muchachos Con otro Loyal